Hola bellas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy, por si no me conocen, y hoy vamos a hacer una pequeña decoración para nuestra mesa. Es una decoración navideña. Para esto voy a utilizar algunas cositas que ya tenía en casa. Un plato rojo o de un color navideño. Yo tenía este rojo desde hace mucho tiempo y bueno, pues pienso que esta es la mejor ocasión para utilizarlo. Un jarro de cristal y este es el que utilizo para colocar las flores en mi casa cuando las compro. También algunas bolitas de navidad o otro tipo de atorno. Bueno, yo tengo estas bolitas que me quedaron de la corona navideña que hice en un video pasado les mostré. Puedo utilizar como luz unas velas, también pueden ser unas velas artificiales, de estas que se encienden con LED o unos foquitos o bombillitos de colores. Tengo este pedazo de guirnalda que también tenía por ahí y pienso que voy a utilizarla para que se vea más bonito. Un lacito, unas cositas que tenía de verdad alrededor de la casa. Ustedes pueden utilizar su imaginación y pues mirar, dependiendo de su garrón o de su tazón, que queda más bonito, porque también podemos utilizar un tazón. Y es bien fácil, chicas, lo único que voy a hacer es empezar a colocar las decoraciones que tengo acomodándolas, dependiendo del recipiente de vidrio que haya escogido. Vamos colocándolas, bien bonitas, de la manera que ustedes piensen que se ve mejor. No hay un patrón a seguir exactamente. Simplemente usen su imaginación y coloquen las cositas que ya tienen en casa de una manera bonita para que se vea más llamativa. Yo lo que hice fue colocar la guirnalda y las lucecitas y luego empezar a colocarle las bolitas. Ahora les muestro otra forma y es colocando la guirnalda por fuera del recipiente, ya que en mi caso el recipiente es angosto. Coloco las lucecitas, que se vea bien bonito. Si tuvieras que conectarla, ya sabes que lo colocarías en un rincón, en un lugar donde puedas disimular el cable de la conexión de la lucecita, pero en mi caso tengo estas que ya tenía hacía rato. Como pueden darse cuenta, son unas lucecitas de Halloween, pues tienen unas calaveritas, pero la idea es como camuflarlas para que no se vea la figura, sino la luz. Y bueno, le coloqué las bolitas también. Tratado de colocar las lucecitas, que se viera algo bonito. Y listo, veis, así de fácil tenemos un adorno reciclado bien bonito. Adentro del recipiente coloqué una vela, una velita aromatizada. Estas velitas huelen delicioso. Yo escogí una blanca para no darle más color a esto. Y luego con este lacito que ya tenía también por acá, que me había quedado extra, lo que hice fue tapar la cajita de las baterías para que no se viera tanto. Se ve súper bonito, súper elegante, realizado con cositas que ya yo tenía en casa. No tuve que comprar nada en realidad. Yo te invito, los invito más bien, para que ustedes busquen entre las cosas que ya tienen en casa. No es necesario comprar cosas costosas para decorar. Podemos decorar con lo que ya tenemos. Simplemente necesitamos usar un poquito de imaginación. Ahora les muestro una segunda idea. Y este es un frasquito que hice el año pasado. Por lo tanto, no tengo el paso a paso, pero es súper sencillo. Tomé un frasco de estos grandes, donde vienen aceitunas o cualquier otro vegetal. Pueden ser uno de estos frascos donde viene el café soluble, que también tienen formas bonitas. Lo que hice fue colocar este papelito de brillante, que es el que se le cuelga al árbol de Navidad, que se ve precioso, pero hace bastante basurita. Además, lo coloqué en el fondo. Luego fui colocando unas bolitas pequeñitas de Navidad que ya tenía encima, hasta llenar el frasco. Después que llené el frasco, lo tapé y en la parte de arriba pude haberlo pintado, pero lo que hice fue que le coloqué un papel adhesivo en color dorado, que me parece que también se ve bello. Y luego lo que hice fue colocarle un lacito en el cuello del frasco y listo. Quedó súper bonito. Espero que les hayan gustado estas dos ideitas para tomar cositas que ya tenemos en nuestra casa y realizar adornos navideños. Cualquier pregunta, duda, sugerencia, saben como siempre que pueden dejármela en los comentarios. Yo por ahorita me despido deseándole una feliz fiesta, deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchos besitos. Cuídense de mucho, que yo los sigo esperando aquí, en Belleza by Cathy. Chao.